Hola gente de YouTube, ¿Cómo están? Soy Yozultimi Esta vez vamos a jugar a algo quizás un poco extraño quizás algo que por ahí me arrepiento un poco en grabar el terrestre ok, vamos a jugar a este de esta página que conté que es UFUFU, ya he encontrado algunos que ya han jugado con esta página la cual tiene que seleccionar a un personaje pero así como un verso seleccionar a este otro y bueno ahí escalar igual cuál es tu preferencia y todo eso no, es así ya, si lo alargaron mucho se trata de personaje femenino de animación así que ok, vamos a jugar a esto y cuál es cuál es la que me interesa en animación ok, no vi esa película pero está interesante estar, pero bueno Nacho, agarrate los pantalones ok, empezamos bien o fuerte no sé, no sé no vi las dos esta es una nena, obviamente no creo que esta es mayor y creo que esta es de Nilo y Stitch Nilo no es la niña supongo que es la madre de Nilo o la hermana, no sé pero bueno esta sería un poco más grande así que si, lo dijo esa en vez de la villana del gato con botas el gato con botas esta la había visto de chico pero en la tele una vez no me olvidé de qué serie era pero creo que esta es la mejor no sé no sé ni idea no sé tu historia no me acuerdo pero voy a estar fallo ¿por qué no? la dama adivina no, 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 no nada, muy vieja no mejor esta creo que es Danny Phantom, no, no vi esta sensual va, está puso difícil esta ok, la madre de lo increíble es que por lo menos digo, tiene algunas escenas que por lo menos zafa uff Harley Quinn tanto la película como la serie también en alta la waifu no o no no en los comis también así que me gusta dijo eso esta de como entrenar tu drago no pero eh un buen tenso sí, aunque en fuerza de origen en la cara de Wendt es parecida a la de Ben osea es la misma cara que Ben solo que con labio y con el pelo se agrada mucho en diseño es como personaje de Dragon Ball, uno tiene la misma cara Dafne o esta Ginz creo que se llama Dafne no me gusta esta esta se ve bien no, ni idea de pero esta se ve mejor ya creo que hace rato que no consumo series de animadas creo que la princesa Flama y como se llamaba Black Canary la princesa Flama si esta bien osea yo vi cuando tenia 16 años y la relación de Finley y de la princesa Flama al principio eh si por mi no me agradó aunque bueno un poco rara la verdad es una serie de animadas y ok nada pero no me llama tanto la atención si Black Canary esta no se de quien es de que es también de Arifanto lo pago más o más no se eh pero si hay más 16 ay esto estoy un puto raro no no esta ni idea eh esta la verdad me da igual esta de Vice Hero 6 no eh que imposible eh si esta bien era Sokka Tano de Star Wars y Ana de Frozen me gusta más el diseño de la peli roja ok esta si esta esta bien todo el diseño eh esta bien no very well ah me acorde de que desde esta la tia del pibe de Igeosys creo que había una padrilla rara pero me encontré y traía unas cordones ahhh ah soy una mierda ah soy una mierda Ja ja... Se sientan, ¿nean bien? ¿Se sientan? No me ha llamado la atención jamás. Y... Esta se ve bien. Yo lo explico de Pixar, ni idea de qué soy. ¿La de Lluvia de Anguguesas o la de Megamente? La verdad me da igual. Creo que esta se ve bien, eh, eso no había parecido Starfire, ah, esa es la hermana, eh, Black, Blackfire, eh, si, esta buena la hermana, eh, pero es igual eso con el pelo negro, no, 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 esto es ilegal, boludo, creo que sí, pero, nada, nada, dejate, ay, pero, tengo que elegir una, no, 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 no tengo ni idea de esta, ah, esta es la de intensamente, pero yo qué mierda sé, qué edad tiene esto bicho en, ah, ni puta idea, pero creo que esta se ve muy niña, no, 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 la verdad ninguna de las dos, pero bueno, elegí esta más porque me quiero salir de ahí, está Chell del Dorado, esta sí ya vi en algunos top que tiene unas escenas, eh, sugerentes, no, y creo que no está mal diseño, sí se ve, o hasta sí que sí, aunque nunca vi la película, esa El Dorado, pero quizá de hecho misterios un día, no, di a palo, boludo, ¿quien edito esto, 다음 Gameplay? ¿Jefri este edito esto? ¡Qué mierda! Fíjate joder, creo que esta se ve un poco mayor. Esta pinta de drogada, seasons del increíble No sé, me gustó esa entrada, creo que está bien, no sabe mal, ni idea, esta es la de la película B.Mu y la abeja, esta tiene una trama rarísima, que hay una especie de tensión sexual entre una humana y una abeja y esta deja al marido por una abeja, que perico de verdad, está gracioso, pero no sé, el diseño de esta está bien, está re loca, pero con bola mayor a la cara, esta es mi idea, pero le importa. FEDO BOLUDO, NO. No, me voy a quedar en paz. No, ya me convertí en streamer youtuber promedio, no. No, no, que hijo de puta, que le disto esta mierda. No, me voy a la mierda. No, no, la verdad ninguna, dejate de joder, pero no puedo salir, no. No, tengo que avanzar, no, tengo que avanzar, boludo, no, la puta, va. Bueno, no sé, me dijo así nomás, ya está, para salir y ver ahí. Ah, ojalá aparezca una de... Ah, sí, Mulan o Lila de Futurama. Che, ese gui de Mulan me la deja muy difícil, eh. Che, no está mal, y bueno, Lila. Ok. Que este es el mantojal, no, así que. ¿La japonesa o la de un ojo? La que está mojada o la que está seca. Ah, la idea es las dos. En realidad puede ser las dos. Ah, dos está difícil. Ay, ayuda. No, ah... Ah, sin dudar las dos, no, pero... Ah, entonces voy a elegir una... Bueno, esta. Pero Lila, sí. Yo me comento a... Para Manuela he dedicado a Capabari. Ah... Ah... Eh... 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 Mexta. Eh... Raven, por qué no. No tengo las cosas, no. No tengo las cosas, no. Esta, no sé. No me dan ni idea. Ay, me olvidé como se llamaba la... La película esa de la nena que se transforma en un panda. Eh... Esta es la madre, no? Si es la madre, bueno. La Volcander. Eh... Jessica, no hay problema. Si. Eh... Si. Esta se ve bien, no sé. Wonder Woman, tío. No, la otra ni idea de qué película es. Bueno, por acá es la de Pixar, pero... Eh... 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 Steve Universe ninguna me llamó la atención tanto, creo. Tanto. Ni siquiera vi Steve Universe. No, me chupa huevos los personajes. Es que dije nada que ver. Eh... No vi Steve Universe, no sé nada de... He visto algún resumen por aquí para allá, pero... No... Ah, la verdad ni idea, así no me va a pasar. Ah, esta... Ah, esta creo que está bien. No me gusta como se ve esta misma, tampoco la de... Pero como el no soy racista o esto. Creo que está tan... No soy tan mal. No voy a elegir tanta blanca, no? Aunque creo que ya elegí alguna buena, así que... No, no soy tan racista. Eh... Bien. Si, está bien. Me camina a la ahí, sí, está bien. Si, está bien. Pero está mal. A la mierda, Lizzo. No, esta. Pero que no la si vale. Eh... Marceline, que si. Eh... Mestra. Bella, creo que. Eh... Mestra, zafa. Que vea la madre de la niña intensamente, no? Ah, ok, ok, ok. Ah... Ah... Ok, además tiene buen diseño, pero... Eh... No sé nada. Solo sé que por diseño nomás. No sé nada. No sé nada, no vi esa película. Bueno, vi esa película una vez, pero ya no me acuerdo tanto de Monstruos vs. Aliens. Y si esta de... Ay, no sé de qué es. O sea, Danny Phantom, si no de cualquiera, no sé. Pero he visto aún un fanart por ahí. Eh... Si en mi sinceridad opinión podría ser ambas. Pero... Creo que me gustó de chico este diseño, así que... No, dejate, joder. Esta se ve muy legal. No sé, creo que esta. Eh... Creo que esta no se ve mal. No, 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 joder. Dejate, joder. ¿Y esta? No, esta es la... De Arkane. ¿Catrinza? No sé. Eh... Meta. Se ve bien. Eh... Si, Vanesa. El dufe, si. Eh... Creo que las dos son ilegales, ¿no? La esta no la conozco. La Jessie de Toy Story. Eh... Ni me llamó atención a nada. Eh... Ni me llamó atención a nada. Eh... 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 No sé, pues elegí para... La suya avanzando. Paaa! OOOH! Que totalmente difícil! Poison Abbey no buen de... Drama Total. Eh... O sea, Poison Abbey es de Diana. Eh... Eh... No tiene nada de malo, pero... Eh, podría ser ambas, ¿no? Ambas las dos, pero... Bueno, ya. Una gótica culona. Ay, no, ¿qué editó esta mierda? No, ¿por qué? ¿Qué hijo de puta el que editó? No, la nena del Monster Rift, hijo de su madre. No, va a irse a la mierda. No, es que... aunque es relojosa, pero no. Creo que me gusta más la de... A ver, la de Gira Mundial creo que esa sería mejor. Eh, Black Widow. Y la de Vashon mejor que... La de Vashon, mejor eso. Esta de la Liga de Justicia, también. Che, ahí tiene alta Wipe. Bueno, esta, pero... Che, pero cuando vi la primera vez, esta creo que cuando tenía yo... Siete años, así que... Vale, eso. Si yo era el Shrek, de la Humana, ¿no? O... Ah, Lucy, de... como sea, de Villano Joguito. Ya me acuerdo. Eh... En esta. Ah, la nueva película Gru ya tiene un hijo con ellas. Y ya vi el meme. Jajaja. Ah, ok. Ya la puso Gru. Y ustedes no. Jajaja. 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 Ni a palo esta. Es re ilegal. Spider-Wend. Vale, una. Vale, eh... Le voy a declarar a esto. Spider-Wend... Si está bien. Está guay. Pero creo que está entre mi top tres o cuatro de versiones de Wall Street, si favoritas. O la que conozco, que por ahí me guste. A ver... Está... Spider-Wend. Después sigue la versión Ultimate. La de Emma Stone. Y la de Spider-Man 3, la de Dallas Howard. A Wall Street me gusta más la de Spider-Man 3. Y que te diga, eh. Altas B favoras, eh. Cate, joder. Jajaja. 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 Ay, qué pedo que... No, pero sigue. Tremenda esta. Bueno, ya. Olvidemos. Seguimos acá con esto. Que igual fue animado. Olvimos en las reales. Jajaja. 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 No, esta aurora creo que... ¿Cuánto? Menos de 12 años. Madre. 12 años. 13. Hasta el mínimo. Jajaja. Jajaja. También está ahí. Tiene una troncha todo. Jajaja. No sé, no vi esta película. El ideal parece una troncha todo esto. Jajaja. No, la otra no. Ni a par. La otra acá es muy nena. Jajaja. Jajaja. Tiene una película de nuevo. El siete es una película. Jaja. No sé. Te voy a omitir. El estilo es laonne. El estilo es la que se ve. La que sea mejor diseño es esta. Las carreras de todo esto. Es por lo menos Zafa está. Supongo que es negra. así que el Jose si es inclusivo, el Jose no es racista, nunca fui racista, elegí esta si estaba cuando aparecía una nena o alguien más feo, pero justo tocó con Dulce Princesa, por lo menos este diseño zafa, aunque es la máquina de la animación, Finn ha manipulado a veces, buena lesbiana, bueno bisexual este, si joder, dejate joder, esta es mi bs, es mi bon, si, esa era de Dany Phantom, si no, no me estoy equivocando, ay si menos más, o Corny era de Dama Total, se era buena, no está nada mal, creo que debería volver a ver Dama Total, no me fijé mucho, pero creo que había una de Dama Total que estaba, que por lo menos estaba buena, vamos a ver, creo que era esta, no me acuerdo como se llama, era una pelirroja, voy a buscar, no me acuerdo como se llama, yo no tenía la punta de la lengua, a ver, busqué así, pero digo, a ver si me sale, esta, no boludo, esta está buena, dejate joder, no, no, wow, creo que lo vi, cuanto vi esa temporada, salió en 2012, 13, si, por ahí tenía entre 17 y 6, por ahí tenía esa edad, ah, ya me acordé, ya, che, debería volver a ver Dama Total, otra que digo, si, hace años que deje de verlo, yo, yo, yo ignoraba, no, pero, creo que, si me gustaba mucho el diseño, la personalidad de esta, ya, va no lo niego, creo que el Dama Total, está la, por lo menos lo que a mí me llama la atención, creo que está buena está la colorada, ok, ya, salgamos acá, ya me acordé, ah, soy se llama, ah, y bueno, no creo que sea el único sin, tampoco la pavada, no, pero, yo digo que me gusta el diseño, está, y, está piola, no más, tampoco la pavada, no, veo acá, ahí puso el nombre y tuvo mucho que hacer, tampoco la pavada, amigo, eh, estamos acá jugando y listo, pero bueno, eh, si me acuerdo el nombre, ahora ya vi el nombre, eh, soy, la, la peli roja esa, y, segundo, Sikorni, eh, está bien, y, bueno, ahí creo que el top 3, no, esta, no, no, está mal esta, eh, jajaja, jajaja, ah, y va a ser un video más raro que el canal, ya había hecho otros, ah, que lindo esto, por qué ponía esta de mi llena favorito, ah, esta ni idea, pero, che, esto va a terminar, yo creo que ya va a ser rato, vamos a ir rápido, a ver, esto ya ha aparecido, ah, eh, ah, ya, ah, ya, ya entendí, ah, ahí ya termina, ya, ahí es lo que, ya, ahí tienes que elegir lo que ya elegiste, de antes, no, está la segunda ronda, vamos a ser, ok, cemarseline, Harley Quinn Bueno esta Wonder Woman Black Friday Esta Bueno Quiero terminarlo rápido Black Canary O Bonnie Bell Chamber Tiene un hombro obviamente Mestra Mestra Ya me acordé de esa mierda No quería acordarme de esa 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 Mira Esa 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 Está la hija, pero no la madre... no tiene que estar al revés, ¿no? Sí, está bien. Marsh. Gwen, Stacy. Mesta. en esta la odiosa troncha todo si genyo nada wey le gana a chancaster en esta que imposible no se, este sea ilegal creo poco a poco ya sacamos a la anilla es Black Widow ok, ya se va achicando ya está no se Marceline en esta 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 que no se dejamos en esta Ok, ya sacamos las ilegales creo, no hay niña, ok ya se esta poniendo, bueno no tan difícil pero algo complicado, bueno ya hace por lo menos menos de un año, creo que hubiera estado muy fácil ¿Cómo va a ser esto? Pero no está difícil. Déjame pensar un poco. ¿Chenba son villanas, no? ¿Rudio, morocha? Es algo muy personal. Coincidencia. No, ya. Terminamos acá. Esta pregunta es muy personal. Ya terminamos el video. Nada, ya va. No, ya ambas. Bueno, y también la pregunta es muy personal, ¿no? Ah, que Harley Quinn no sé. Si es el de Team My Idol Pingüen. Si, Harley Quinn. Ya con The 2016 y con la Live Action de Suisse Squad. Buah, Harley Quinn. Voy a llamar Selin ya. Max hizo así, pero no me gusta el pelo suelto. Todo con el pelo así de... De siempre, ¿no? Bueno, Raven. Creo que es la única de Pixar que me gustó al diseño. Es justo ese mágico le gana a todo esto. Ah, la estrella de Wenz. Eh... Buen Stacey o buen de drama total. Eh... Le agrada un empate. Agra no sé, chif... Ah... Bueno, ya. Spire. Spire, bueno... Con el traje ajustado, bueno, ya le ganan a toda, ¿no? bueno ya, corny, si si ah no, bueno ya esta dificil ah no no bueno, por años de saber más de personajes y todo eso, si, Faric Wind no estoy en el buen ya, más sin más ok, ya casi termina Spadler Wind, todo lo que quieras, pero en Mars alta emis no a dejarle cuenta ya terminamos ya esta como se fue a la final, no? será Argentina Francia no sé que pensar si la última esta difícil, estaba todo difícil Ya, listo, ok, terminamos, ok, Harley Quinn fue la ganadora, me gustó de este sim, espero que nos haya entretenido esto, espero evitarlo para que el video sea más entretenido porque creo que ya lleve 42 minutos grabando, wow, me demore en esta cosa, bueno, a ver si el video vale la pena, yo creo que sí vale la pena, espero que se haya grabado bien, espero que esté todo bien, bueno, bueno gente, este ha sido el video de hoy, si te gusto ya saben, me gustaba, por compartir el video, suscríbete a este canal para más el video, reacciones y otro tipo de cosas, bueno, nos vemos en la próxima, bye chaval, adiós, bye bye.